Bueno, lo recibimos con mucha ilusión, con mucho cariño, sobre todo por el medio de comunicación, que es Consalud, que es un referente en el mundo de la salud. Y tanto nuestro socio, que es la Sexta, como la Fundación AXA, a través de la campaña Constantes y Vitales, lanzamos con mucha ilusión y muy convencidos esta campaña de sensibilizar para el uso de los defibriladores, para tener un país cardioprotegido. Y la verdad es que está funcionando, después de estos tres años está funcionando muy bien. También ya son 11 comunidades autónomas que han modificado su normativa, su legislación, para que sea un uso obligado en espacios públicos. Y premios y reconocimientos como el de hoy, lo que nos ayuda es a seguir adelante, porque aún quedan seis comunidades autónomas para seguir avanzando en esa normativa. Tengamos en cuenta que cada año fallecen por parada cardiorrespiratoria 30.000 personas. Es algo importante.